Música ¿Qué tal amigos? Hoy nos despertamos con un gallito de las rocas que se asomó al Pampahermosa de Coloch nuestra base de operaciones para conocer el santuario nacional que lleva el mismo nombre Música Los que estamos aquí somos suertudos nosotros, ellos que han venido con su familia completa y sus dueños, los Signori Pastorelli y es que este albergue está justo al borde de un área protegida hermosa como pocas Música Venir a Pampahermosa es tener en una mano a la selva y en la otra lo necesario para gozar cómodamente de esta experiencia Alejandro me cuenta cómo empezó todo hace 11 años Música Música Tú no llegaste a Pampahermosa buscando poner un lodge un hotel acá No, para nada La idea salió porque regresando de Pampahermosa fue una caminata tan fuerte llegamos con hambre y sed y todo y no había nada donde comer entonces teníamos que preparar y ahí dijimos pues este lugar con una cabaña o un lugar donde quedarse una comodidad sería pues el paraíso completo y de ahí salió la idea y le dije a él búscame un terreno a ver si y se presentó justo este terreno lo compramos hicimos la primera cabaña vinimos pasamos unos días con la familia y después nos dijeron los amigos oye, ¿por qué no haces más cabañas? así que hicimos otra y después otra y ahora tenemos lo que tú ves acá Este es un lugar como se dice Caleta recomendable para aventureros y familias el acercamiento a lo vivo a la fuerza de lo natural es real seguro divertido e inolvidable pero los primeros días cuando llegan se sienten un poco cansados estresados por el viaje y pues al segundo día pues se sienten maravillosos y cuando entran a las cataratas se dan un buen baño pues salen relajados y contentos es muy maravilloso es cosa de fuera de lo común que es selva monte ríos ahora nuestro turno vamos a caminar por las alturas del santuario nacional de Pampa Hermosa un territorio de 11.500 hectáreas creado en la región Junín para conservar los bosques montanos tropicales de la selva central desde los 1.400 hasta los 3.400 metros de altura desde el inicio una exuberante belleza nos envuelve a todos les digo siempre lo mismo esta parece la selva donde vivía aquí en Kong miren este puente hecho sobre troncos encima de un espectacular cañón el puente Chávez el puente Chávez Este circuito es para hacerlo a pie, de otra forma es imposible llegar al río Ulcumayo y sentir de pronto que estamos descubriendo un nuevo mundo. En esta caminata estamos viendo por qué Pampahermosa recibe la denominación de santuario, por qué deben existir las áreas naturales protegidas y por qué en sitios como este nos sentimos muchas veces más vivos, como si estuviéramos en casa. Sentir el agua, las hojas, las piedras, usar nuestras piernas, cansarnos y ver cómo el mundo es perfecto sin tecnología es la idea de este viaje. También lo es saber que hay sitios donde el agua es pura y que así debe mantenerse. Ya nos refrescamos, ahora a seguir y para variar, cuesta arriba. Los miembros del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas son los guardianes de este lugar. Ellos orientan a las visitas y nos animan. El cedro, ¿dónde está? Acá, acá, a este punto. Por este lado. Ah, este, acá, justo en dirección. ¿Para arriba? Sí, en la parte alta, sí. Ah, su madre. 700 metros de acá arriba y ahí es la primera y la segunda. ¿Cuántas curvas? Total, desde arriba hasta esto, desde chiquita hasta grande son 33. ¿33 curvas? De chiquititas, sí, de 3 metros, 10 metros. 33 curvas faltan para arriba. En el Perú, cada vez existen menos bosques así. Muchos se han convertido en chacras y zonas de explotación maderera. Pero aquí la selva encontró un refugio. Se conservan sus árboles, sus plantas, el agua. Y este es el resultado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Este es el Santuario Nacional Pampa Hermosa. El nombre no lo pudieron escoger mejor. Aquí viven plantas caprichosas y exóticas. Unas pequeñas y frágiles. Y otras como el grano G y la congona. También está el matapalo, una liana que estrangula a los árboles gigantes. Ver animales a veces es difícil, pero ahí están. Lobos de río. Ese es un puerco espín. Los que vuelan, los pequeños, sorprendentes insectos y los que alegran a todos. Los monos choros. Los monos en las copas de los árboles. Esta área natural protegida es importante porque en ella se conservan muestras representativas de bosques de neblina, bosques montanos, tropicales, donde encontramos especies de diferentes alturas. Y de neblina básicamente porque hay mucha nubosidad. La diversidad biológica, la diversidad de flora, fauna es diversa. Entonces ahí encontramos muchas especies endémicas. Pampormosa tiene diferentes gradientes altitudinales. ¿Por qué básicamente está subdividida en dos tipos de corregiones? La puna húmeda y las yungas. Entonces, más o menos, se extiende desde los 1.200 hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Un consejo, no vayan gritando ni con música. Y si pueden, lleven un bastón para la hora de volver. La selva hay que gozarla a cada paso. Como Elmer, de verdad un aventurero. Un montaraz, le dicen. Parece caña de azúcar, pero es un poquito ácida. Caña agria le llaman. ¿Pero te quita la sed? Te quita la sed. Lleva un poquito más. Y esta es una heliconia, familia de las heliconias. Estuvimos andando varias horas y llegamos a la zona donde están los cedros gigantes. El cedro es el árbol más representativo de Pampa Hermosa. Una especie que en otros lugares ya no existe y que aquí lo cuidan como si fuera el gran abuelo del bosque. Elmer, estamos como escondidos entre las raíces, increíblemente, de un árbol gigante. Sí, que parece la aleta de cola de dinosaurio, ¿no? Parece que estuviera un avión acá incrustado en la selva. Imagínate cuántas raíces, cuántos metros para abajo, cuántos metros para el árbol es. Tremendo. Esta es una de las razones de ser del santuario de Pampa Hermosa. ¿Cuántas personas le han dado la vuelta a esto? Dieciséis y no alcanzamos así por todas las raíces hasta donde llegamos. Dieciséis, para abrazar el árbol. Sí, porque era abrazar todo, quedamos chiquitos. Este cedro tiene más de 40 metros de alto y supera los 500 años. Si nosotros en unas horas hemos visto tantas maravillas, cuántas cosas habrá visto este centenario árbol, que junto al nogal, al hulcumano y a la quina, viven desde siempre en este santuario. ¡Que viva el abuelo! Esta es la selva, la naturaleza que todos estamos obligados a cuidar y a aprender de ella. ¡Ya volvemos!